A través del Programa Mundial de Alimentos, Nicaragua recibió más de 800 toneladas de alimentos de la Federación de Rusia. Esta donación es parte del Programa Alimenticio de Rusia con el PMA, que reforzará el programa de merienda escolar en Nicaragua. La donación, que consiste en más de 800 toneladas en aceite de girasol y harina, fue recibida en Puerto Corinto. El embajador de Rusia, el señor Alexander Kokolikov, dijo que en el 2020 Rusia donó 5 millones de dólares al PMA para desarrollar en Nicaragua un sistema de alimentación escolar sostenible y en el 2021 planea destinar 2 millones de dólares. La representante del Programa Mundial de Alimentos, Georgia Testolin, dijo que es fundamental para el Programa Mundial de Alimentos que la seguridad alimentar y nutricional de los niños y las niñas se dé en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y a distancia en las zonas rurales. Además, dijo que esta contribución va a apoyar la entrega de alimentos conjuntamente con otros alimentos de la canasta básica entregados por otros donantes y va a beneficiar a 172 mil niños y niñas en esta área. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.